Aparta, déjame ser como soy por favor, no me critiques, no soy perfecta Por mis defectos vencí sin amor, y en el cole me sentí una mierda Insultada y excluida, solo por ser diferente Maquillando mi tristeza, y fingiéndole a mi gente Para algunos una puta, enseño mi cuerpo y me gusta Con tacones de agujas en rojo interior y les asusta No soy una puta cielo, ahora soy la puta Una perfecta, liberal, no una maestra o animal Déjame ser como soy, no me critiques por favor No me quites mi personalidad Me gusta ser única y especial No soy una puta cielo, ahora soy la puta Los que me insultan, me ha dado al niño Por mis paz, me vuelo, no soy